Yo te lo voy a decir, y si quieren hasta les presento, yo me cuidé de ese sentido. Yo en el año pasado me di cuenta que aparecía, y solicité, hice un trámite, aquí les puedo enseñar la foto, donde tengo la constancia emitida por el titular de la comisión de, ¿cómo se llama? De la comisión de organización del propio partido, en donde me dicen que efectivamente no soy militante, pero antier me chequeé, y sigo ahí, ¿no? Esta es la constancia que me tienen, o sea, va a ver bien ahí en el correo, en donde dice que efectivamente un servidor no ha sido militante, tan es así que no he pagado ninguna afiliación ni nada, sin embargo, pues aquí aparezco. ¿Cuándo se checó? Dice que soy militante a partir del 1 de enero, febrero del 2014, esto lo revisé el lunes. Entonces, el lunes, bueno, yo no lo revisé, me lo mandaron mis amigos y me dicen, mira, apareces, y ya lo chequeé, y yo les dije, no, miren, aquí tengo la carta. Pero lo que puede hacer la gente si no eres militante y no lo ha sido, pues lo que puedes hacer es tratar de hablar allá directamente y aclarar esa situación. No, no.